Para los madrileños también es un motivo de orgullo que el Foro Atlántico haya escogido nuestra región para celebrar un año más este encuentro y para hablar de libertad y de prosperidad, porque para nosotros la libertad y la prosperidad son dos términos que van siempre unidos. En este foro han tenido la oportunidad de reflexionar y debatir sobre la democracia y sobre sus instituciones, sobre los nuevos desafíos de América Latina y sobre el papel que deben jugar los medios de comunicación en esa nueva realidad. Y en todos estos temas ha salido una y otra vez la misma palabra, la libertad. Y es que la libertad es lo que hace real la democracia y lo que hace que las sociedades sean prósperas. Personas como Leopoldo y como Joani y como muchos otros nos lo recuerdan diariamente con su dedicación y esfuerzo. Con ellos tendremos siempre una deuda de gratitud todos los que amamos la libertad. Y yo quiero agradecérselo a ellos y a todos ustedes.